Hola que tal amigos mi nombre es Berna, soy guitarrista y productor independiente y esto es Monografía Worship un canal donde podrás mejorar tu sonido para servir con excelencia dentro de tu congregación Hola que tal, y bien vamos a iniciar esta serie de videos hablando de este instrumento que es la guitarra acústica o la electroacústica y estaremos viendo algunas formas en las cuales podremos mejorar bastante nuestra calidad de audio no solamente en cómo sale el audio sino en cómo lo ejecutamos nosotros, la calidad de audio desde nuestras manos para servir con excelencia así que vamos allá Bien, vamos a iniciar en esta serie de videos con la guitarra electroacústica, es un instrumento sumamente importante y básico dentro de nuestra alabanza en nuestra congregación así que si tú eres un guitarrista que toca en su iglesia o donde sea en su banda la guitarra acústica déjame decirte que eres sumamente importante y con estos tips lo que quiero hacer es ayudarte a mejorar tu sonido quizá ya lo sepas, quizá no, así que vamos a comenzar en este video vamos a hablar primero de dos acordes, el suspendido 2 y el suspendido 4 son dos acordes sumamente importantes que nos pueden ayudar bastante vamos a utilizarlos dentro de los siguientes grados de acordes, el primer grado, el cuarto grado y el quinto grado si tengo una escala de do mayor en la escala de do mayor lo que voy a hacer es identificar que nota es la primera, la cuarta y la quinta entonces en do mayor es do, re, mi, fa, sol, la, si, do es la octava do, entonces tengo de do así el primer grado sería do el cuarto grado sería fa, do, re, mi, fa y el quinto grado sería sol ahora suspendido 2 y suspendido 4, lo que hacemos es eliminar la tercera o canjear la tercera nota del acorde acordémonos que la fórmula básica de un acorde mayor o menor es tónica, tercera, quinta y un acorde menor es tercera bemol pero eso es teoría que no nos vamos a meter mucho en eso pero lo que vamos a hacer es eliminar la tercera y canjearla por la segunda nota y para el suspendido 2 y para el suspendido 4 canjear la tercera por la cuarta nota así que si tengo un do mayor que se forma de tres notas si, o sea, do, mi y sol lo que voy a hacer es en lugar de mi, la segunda sería re entonces sería do, re, sol y si quiero hacer un suspendido 4 sería fa sería do, fa, sol ok entonces vamos a revisar do suspendido 2 do natural do suspendido 2 do natural do suspendido 4 agregué el fa ahora el suspendido 2 lo voy a utilizar en la tónica o en el primer grado que sería do estamos en do ahorita pero aplica para cualquier nota no es únicamente de aquí así que do y en el cuarto grado suspendido 2 que en este caso sería fa y el suspendido 4 vamos a utilizarlo para la tónica do y para el quinto grado ahorita que estamos tocando en do sería para sol vamos a ver fa suspendido 2 esto es fa natural y esto es fa suspendido 2 ¿por qué no toco el bajo? porque me queda algo incómodo pero si tienes un dedo largo puedes utilizar el bajo acá y para que te suene algo así con tu bajo este es fa suspendido 2 y ve cómo cambia y cómo hay diferencia bien ya tenemos dos suspendidos fa suspendidos ahora sol sol natural y esto es sol suspendido 4 agregamos la cuarta nota sol la si tercera cuarta do entonces agregamos la cuarta la posición del acorde aquí en esta posición sería aquí aquí tengo un si aquí tengo un do sol suspendido 4 sol eso es tan fácil para cambiar la forma en la que sonamos en cualquier canto voy a tocar un círculo simple 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 y voy a implementarlo generalmente el suspendido 4 se utiliza para cerrar el círculo y regresar a la tónica no significa que no puedas usarlo intermedios o algo así pero vamos a hacer un círculo ahorita cerrando con el suspendido 4 utilizando el suspendido 2 tanto en la tónica como en el cuarto grado y ve cómo cambia voy a tocar primero natural y luego con los cambios ok vamos allá bien vamos a ir intercambiando los acordes ¿sale? una vez más bien, esto es Monografía Worship y estaremos haciendo una serie de videos donde hablaremos de acordes básicamente todo relacionado con este instrumento hablaremos más adelante de capotrasto de púa de qué tipos de púa de zifinger no sé vamos a hablar de muchas cosas así que yo te quiero invitar a que puedas compartir a que puedas compartir con los de tu ministerio de alabanza con tus amigos y que esto les pueda ayudar bastante para mejorar también quiero que entiendas que vamos a tratar de hacer estos videos súper prácticos no quiero que tarden demasiado por eso vamos a dividirlo en partes muy muy buscadas importantes para que no tardemos tanto porque la intención no es aburrirte sino que esto puedas aprenderlo de una forma práctica si tienes duda puedes escribirme puedes dejarme un mensaje si no se te queda la posición del acorde o necesitas la posición de algún acorde puedes escribirme y te puedo enviar alguna foto alguna captura no lo sé cualquier forma para ayudarte y que podamos hacer las cosas con excelencia así que no te olvides esto es Monografía Worship y te invito a que puedas suscribirte y puedas seguirnos en redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!